Tenemos actividades administrativas, bien, primeramente, ya terminó el periodo de exámenes, justamente ayer, día 2 de diciembre, fue la fecha de límite para capturar calificaciones, ya todos los docentes capturaron calificaciones, los alumnos prácticamente ya no están en clases, ya terminó el periodo de exámenes, terminamos actividades administrativas el próximo 13 de diciembre, en todos los institutos hay todavía personal administrativo, el día 13 terminamos completamente y regresamos hasta el día 6 de enero a trabajos administrativos y el día 7, perdón, el día 13 se reinician clases. ¿Actividades por la temporada navideña no hay? ¿Están de vacaciones? Del 13 de diciembre al 6 de enero estamos completamente fuera. Tenemos grabación el próximo viernes de Instituto Ciencias Biomédicas.